Formula el señor Richard Washington Tineo Quispe, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, la señora viceministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la resolución suprema número 241-2022-PCM, que nombra al ministro de Estado en el despacho de defensa. Resolución Suprema número 241-2022-PCM, Lima, 23 de septiembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley número 29-158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de defensa al señor Daniel Hugo Barragán Coloma. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido. El señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de defensa. Señor Daniel Hugo Barragán Coloma, juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío. Señor, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden. Se dará lectura a la resolución suprema número 236 guión 2022 guión PCM. Mediante la cual se acepta la renuncia que formula al cargo el señor Geiner Alvarado López, ministro de Estado en el despacho de transportes y comunicaciones. Resolución suprema número 236 guión 2022 guión PCM, Lima, 17 de septiembre de 2022. Vista la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de transportes y comunicaciones, formula el señor Geiner Alvarado López y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de transportes y comunicaciones, formula el señor Geiner Alvarado López, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, la señora viceministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la resolución suprema número 242 guión 2022 guión PCM, que nombra al ministro de Estado en el despacho de transportes y comunicaciones. Resolución suprema número 242 guión 2022 guión PCM, Lima, 23 de septiembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de transportes y comunicaciones al señor Richard Washington Tineo Quispe. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido. El señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de transportes y comunicaciones. señor Richard Washington Tineo Quispe. Señor Richard Washington Tineo Quispe. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de transportes y comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden.